¡Suscríbete! Lo vemos tras los tutulares que nos ha dejado este miércoles 22 de agosto. El Parque del Alameda do Cruzeiro, recién inaugurado, acumula colas para poder disfrutar de las instalaciones. Las familias están más que contentas con el resultado de la reforma. Un brote de virus de sarampión es el responsable de más de 37 muertes en toda Europa. Las autoridades sanitarias alertan de la necesidad de vacunarse para evitar que esto siga ocurriendo con esta y otras enfermedades. Tres varones fueron detenidos desde el pasado domingo en la provincia como presuntos autores de delitos de malos tratos a sus parejas. Ayer, Ourense se sumaba a las concentraciones contra la violencia de género que se sucedían en toda Galicia tras el asesinato de Ana Belén Varela en cabana de Bergantines. Comenzamos. Sin duda, el Parque del Alameda do Cruzeiro de Ourense ha sido un éxito total y así opinan niños y mayores. Tan solo dos días después de la inauguración de la zona se produce un lleno total en las instalaciones. La gran novedad son los juegos de agua aunque la tirolina no se ha quedado atrás. Muchos reclaman que se hagan más parques como este, sobre todo en Ourense, donde aprieta el calor. Llevamos dos días viniendo y la verdad que los niños disfrutan, está bien. Hacía falta un parque que tuviera agua aquí en Ourense porque tenemos muchas temperaturas. Y ahora a ver lo que dura, a ver si la gente se comporta. Y bueno, tirolina ya tuvimos alguna más en algún parque, pero duró dos semanas. Entonces a ver si la gente se comporta y el ayuntamiento lo mantiene, pues es un buen parque. Me parece muy bien. Única en Ourense, ¿no? Las familias también se muestran preocupadas por el cuidado que vaya a recibir el parque por el posible vandalismo o por la dejadez del concello en su mantenimiento. Aún así, creen que la rehabilitación ha sido muy positiva porque antes había muy mal ambiente. Me parece muy bien porque yo suelo venir todos los años a cuidar a las nietas. Y estaba inutilizado el parque. El tipo de gente que había no era para atraer a los niños. Y lo que han hecho ahora lo veo muy bien. Bueno, ojalá que lo cuiden o que haya una persona responsable que no arruinen las cosas. La zona, la verdad, es que estaba muy desaprovechada antes. El parque este estaba muy sucio. Había mal ambiente. Ahora con esta reforma que me han hecho, genial. Esto del agua es una novedad. Va a tener mucha fluencia, me parece a mí, más en estos días. Y nada, genial. Deberían hacer más parques así en Orens. Otro de los avances es que sea inclusivo para niños de los 0 a los 14 años, para algunos con características especiales, como algún tipo de discapacidad e incluso una zona para más mayores, que ofrece la posibilidad de ejercitarse en un circuito de barras. La Organización Mundial de la Salud ha comunicado su preocupación por el brote sin precedentes del sarampión desde 2010 en toda Europa. En los primeros seis meses de este año se registraron más de 41.000 casos de infección por el virus del sarampión, casi el doble que en todo 2017. También se contabilizaron 37 muertes debidas a esta enfermedad. Las autoridades señalan la ineficacia de los programas de vacunación en algunos países y el movimiento de población posiblemente contagiada, sobre todo en verano, como las principales causas de este aumento de casos. Es una decisión realmente tan importante que yo invitaría a los padres que por favor antes de tomarla se informen, pero se informen adecuadamente, porque sí puede tener muchas repercusiones y de hecho lo está teniendo ya en Europa y en Sudamérica, donde ya se había prácticamente erradicado el sarampión y está volviendo a introducirse. El sarampión es una enfermedad grave que cuando no teníamos más remedio que pasarla pues había resignación, pero hoy es una grave responsabilidad no vacunar a los niños. Otra de las circunstancias que han provocado esta situación es la idea que se está propagando entre algunos padres de no vacunar a sus hijos. Algo que, como aseguraba Berta Uriel, jefa de medicina preventiva, es un completo error que puede poner en riesgo la vida de sus hijos y la de otros niños que pueden ser contagiados. Muchas de las enfermedades que hace 30 o 40 años eran graves llegando a provocar deficiencias psicomotrices e incluso la muerte están actualmente erradicadas casi en su totalidad, pero si dejamos de vacunarnos pueden repuntar y volver a suponer un problema. Toda la ciencia, toda la evidencia científica que hay mucha, la vacuna del sarampión empezó en los años 60, 70 y ahí se han recogido todos los posibles efectos adversos, se han descartado todos, no es verdad que produzca autismo, no es verdad. Y si te informas en internet puedes cometer errores de salud enormes. Si en 2016 el sarampión afectó a 5.237 personas, el número de infecciones aumentó un 450% al año siguiente. Pero en la primera parte de 2018 el brote se ha ampliado ulteriormente y ya se han contabilizado más muertes. Esta enfermedad, definida por las autoridades sanitarias como muy contagiosa y grave, es una de las principales causas de muerte en niños pequeños. La vacunación es el arma más eficaz para evitar brotes. Debe cubrir al menos un 95% de la población. No debemos olvidar que la vacuna ha evitado 20 millones de muertes en el mundo entre 2000 y 2016. Tres varones fueron detenidos desde el pasado domingo en la provincia como presuntos autores de delitos de malos tratos a sus parejas. Ocurrió en Abeiga, Berín y Toén. Ayer Ourense se sumaba a las concentraciones contra la violencia de género que se sucedían en toda Galicia tras el asesinato de Ana Belén Varela en Cabana de Bergantinos. Tres varones fueron detenidos desde el pasado domingo en la provincia como presuntos autores de delitos de malos tratos a sus parejas. El último de los casos se producía en la madrugada de ayer en Abeiga donde la Guardia Civil detuvo a un joven de 25 años después de que su compañera sentimental denunciara que la había agredido en el rostro durante una discusión en el domicilio. La víctima tuvo que ser asistida de las lesiones en el centro de salud de la localidad. Otra de las detenciones fue la de un vecino de Berín de 54 años después de que supuestamente golpeara a su compañera cuando se encontraba en un bar de la localidad. La mujer también tuvo que ser trasladada al hospital de la Villa donde fue atendida de lesiones en las cervicales. El tercero de los detenidos por violencia machista en la provincia es un vecino de Toén de 22 años al que su compañera sentimental denunció por un delito de amenazas de muerte. La víctima ha solicitado en el juzgado de guardia una orden de alejamiento. Y nos vamos ahora hasta Sinzo de Límia porque hoy tomaba posesión el nuevo regidor de la localidad, el segundo en menos de seis meses y el tercero en lo que va de legislatura. Resulta proclamado alcalde del Consejo de Chinzo, don Manuel Cabas Borges, cabeza de lista de Partido Popular. Esta tarde, en torno a las cinco, se producía la toma de posesión del alcalde de Chinzo, Manuel Cabas, que contó con nueve votos a favor frente a los cuatro del Viralama y a los tres de Manuel Pérez. La votación fue secreta y estuvo cargada de tensión por el cruce de reproches entre el Gobierno y la oposición, escenas que se vienen repitiendo en los últimos días. El concejal que ocupará su lugar en el puesto de DIL de Medio Ambiente es Isidoro Sánchez. Ni Casas ni Pérez asistieron a la sesión, en la que sí estuvieron familiares y militantes de las distintas formaciones. Los padres y madres del Colegio Padre Feijó de Ayarit reclaman que se cumpla la ratio de un máximo de 25 alumnos por aula y profesor y poder contar, por tanto, con un aula más para el cuarto curso de infantil. Los padres y madres del Colegio Padre Feijó de Ayarit reivindican a la Consellería de Educación la necesidad de contar con un aula más para el cuarto curso de educación infantil. Lo que estamos intentando hacer es hacerles ver a la delegación que 51 niños, no solo es un número, que son 51 niños afectados que se van a ver involucrados en una problemática que no va con ellos, es una problemática económica de la Consellería de Educación que por temas de recortes no va a abrir esa tercera aula. Por lo tanto, los padres y las madres afectadas nos vemos en el deber de exigir esa tercera línea para que nuestros hijos reciban una educación de calidad que es en realidad lo que estamos buscando nosotros y lo que en realidad debería de buscar la Consellería. Desde hace aproximadamente un mes que recibieron la llamada de la Delegación de la Consellería de Educación en Ourense mostrándoles su negativa a aceptar dicha medida, han realizado numerosas acciones para exigir una tercera aula que atienda a los 51 matriculados a día de hoy. Las acciones que llevan a cabo siempre son consensuadas por el grupo de afectados. Hasta el momento han realizado tres y van a seguir en ello. Hemos realizado el aula en la calle, luego ha festado BOE, esta semana tenemos otra y la semana que viene como colofón terminaremos con una fiesta reivindicativa de juegos tradicionales. A partir de septiembre creemos que es importante que el ruido se haga desde la puerta, o sea, venir a la delegación a hacer ruido. Por ahora, todas las actividades se han desarrollado en Ayariz porque consideraban que venir a Ourense no era buena idea, dado el bajo número de funcionarios que iba a haber trabajando. Pero a partir de septiembre dicen que van a estar ahí y van a estar todos los días. Bueno, consideramos nosotros y considera la LOE que la ratio de 25 no es un número. La ratio es un indicador de calidad y si se estableció hace años, hace 20 años, que el número 25 era el límite para que niños de 3, 2, 3 años estuvieran en un aula, ese indicador de calidad a partir de los 25 decrece. Entonces consideramos que 25 ya es un número altísimo de niños y niñas, entonces consideramos que 25 y más ya se sale de la ley. Lo que quieren es que se les escuche y que todos sus hijos puedan contar con una educación de calidad. Y la localidad de Progo vivía un día histórico con el reencuentro de unos 170 emigrantes. Compartieron juegos de infancia, pero la mayoría no había vuelto a verse desde entonces. Hoy son todos un poco más felices. Hace un año las mujeres de Progo decidían reunirse en lo que fue toda una fiesta. Las fotografías de aquel día llevaron a Isidoro Álvarez a poner en marcha toda la maquinaria para organizar en el pueblo un encuentro todavía mayor. Así que, tras décadas sin pisar la aldea, muchos han vuelto a recorrer sus calles gracias a esta iniciativa. Me emociona porque, además, ya te digo, todos los vecinos, todos los antiguos conocidos han acudido masivamente en un sentido de cariño, de realmente vernos y, como podéis observar, pues están encantados de estar aquí con nosotros. Ha venido gente de muchos sitios de toda España. Han venido del archipiélago de Canarias. Hemos venido de Baleares. Hay gente que ha venido de Cataluña, de Valencia, del País Vasco. O sea, que nos hemos reunido aquí todos los del pueblo que estamos por ahí muy desperdigados, digamos. Pero es un momento de reunión y de emoción, como puedes observar, que así lo estoy. Los vecinos del pueblo se encargaron de engalanarlo para que luciese como nunca al acoger este reencuentro. Una cita repleta de emociones, anécdotas y deseos. Muchos de ellos, después de compartir juegos en su infancia, no habían vuelto a verse. Otros tenían noticias a través de algún conocido y todos coinciden en que volver ha sido una experiencia única, un mensaje que cala en los más jóvenes. Prefiar estar en el pueblo que antes que estar en algún otro sitio. Y el Parque Tecnológico de Galicia reinventa su oferta formativa para los escolares más jóvenes con el programa Steam Kids Tecnópolis. Los alumnos y alumnos de 8 a 11 años experimentarán durante todo el curso con robots, drones e instalaciones artísticas de base tecnológica. Ciencia, institúe as anteriores aulas de robótica para ofrecer os máis novos unha aproximación innovadora o mundo da ciencia e da tecnoloxía dende unha óptica artística e creativa. Esta nova proposta engloba un conjunto de aprendizaxes que teñen como finalidade ensinar o alumnado para pensar de forma crítica e aproximarse a enseñería o diseño dunha forma realista mentres construen as súas habilidades matemáticas e científicas. O programa de actividades aposta por ofrecer os rapaces e rapazas un conjunto de alternativas de aprendizaxe que xiren o redor de distintos campos de conhecemento pero que requiran do uso de todo tipo de habilidades tal como sucede na vida real. Os participantes levarán a cabo pequenas investigacións construirán robots programables aprenderán a programar voarán drones diseñarán instalacións artísticas de base tecnolóxica superarán retos interdisciplinares e descubrirán amaxeadas matemáticas. Para os escolares de 12 a 18 anos o programa de capacitación en habilidades completase un curso máis coas aulas Tecnópolis que este ano acaban a súa novena edición. Dende outubro a tamayo cada xoves por a tarde acollerán un grupo formado por un máximo de 45 alumnos e alumnas. Os seus ámbitos de traballo estarán abertos a todas as áreas do conhecemento desde as novas tecnoloxías atas ciencias ou as humanidades. Os participantes no curso terán ocasión de presentar os seus proxectos en Galiciancia. E tempo agora para repasar a información deportiva. Se hai unha parte que ningún equipo debería descuidar esa é a súa base porque garantiza o futuro. É en lo que creemos en nuestra filosofía é esa de creer en la base e de intentar potenciarla para que dentro de uns anos sea el vivero fundamental de jugadores hacia el primer equipo. La UDO presentou a estructura de su base para a temporada que está a punto de comenzar. Para reforzar esa estructura de cantera sí que hemos para esta temporada hemos traído a una persona como Iván Alonso como nuevo coordinador. Eso viene a reforzar un poco la organización que ya teníamos en cuanto a que Diego Soto que era el antiguo coordinador va a seguir como nosotros digamos como una especie de director de cantera y después ahí siempre va a contar Iván con la colaboración tanto de Fernando Currás que é o entrenador del primer equipo pero eu sempre o digo máis que o entrenador del primer equipo es un hombre de club que sempre está pendiente de la cantera y después pues también dentro de la directiva del directivo Ramón da Costa que tamén digamos que é o que está máis al tanto de toda a parcela deportiva. Por quinto año consecutivo el equipo contará con el apoyo de Garza Automoción. Para nosotros é un honor y poder participar y que parte de nuestra inversión en lo que sería publicidade ou promoción pues se pueda destinar a lo que é o deporte base o deporte infantil a chavales a lo que é una escuela no sólo de deporte sino una escuela de vida y de valores y que siempre que podamos estar y siempre que podamos fomentar lo que é deporte base deporte amateur pues Garza Automoción el grupo Pola Uzao y Mercedes pues va a hacer todo lo posible para estar para estar ahí y para poder apoyar a lo que é pues el deporte local y el deporte infantil. Y tiempo ahora para repasar la previsión meteorológica el calor empieza a remitir y las temperaturas máximas se quedarán en 33 grados. Lo vemos. Para mañana jueves se mantendrá la situación con cielos despejados y altas temperaturas que comienzan a remitir. Las temperaturas mínimas serán de 19 grados y las máximas de 33. Con esto queda desactivada la alerta amarilla. Pues hasta aquí llegó nuestro informativo de hoy volvemos mañana como siempre como todos los días a las ocho y media de la tarde. Hasta entonces como siempre tomen nota de nuestras páginas webs para mantenerse informados y no perderse detalle de lo que ocurra en Ourense así como en el resto de la provincia. Son tres www.telemiño.com y también en la región.es Hasta mañana.